Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa que dirán tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí y en el corazón Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí y en el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí y en el corazón Oh, baby Vamos a acompañarla acá a la silla Mientras vamos a presentar, ahí estamos, a Silvia Fernández Va a cantar un tema muy popular, como la cigarra, aquí por Silvia Fernández Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como una cigarra Después de un año bajo tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás Tantas noches pasarán Tantas veces esperando a la hora del nufragio Y la de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como una cigarra Cantando al sol como una cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Tantas más poderosa voz La verdad increíble lo que hemos vivido Recién acá sobre este escenario De la guerra Entonces lo a妳 La verdad겠�ársela Y el amor Se nos dispone